Creo que eso va a ser un puerto. Un puerto no es, pero... Un poco para meterse a lo mejor ahí. Un poco de transis. Puedo decir que no. Un poco de transis. Un poco de transis. Un poco de transis. Un poco de transis. Vale. Esto es del nivel 48. Vale. Ok. Ha llegado el momento. Vale. Vale. Mira cómo cantan. Qué felices son. Cómo se nota que no tienen ni puta idea a dónde están yendo. Vale. Vale. Voy a hacer esto por último y me piro. A cenar. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Bueno. Al menos como no me supera en mucho nivel tampoco me hace daño excesivo. Gracias. 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 Un hambre. Un hambre. un encuentro. Pompey. Un hambre. He quedado. Este te da un arco. Un hambre. Dejue de ti. Un hambre. Dejue de estas personas. Gracias. Gracias. Vale. Pues de puta madre. Haz un guardado rápido. Chau chau